¿Usted la tiene en puesta? ¿Usted la tiene en puesta? ¿Usted entonces qué pasó? ¿La tiene en los bolsillos? Gracias por la cooperación Ay, la voy a relacionar en los bolsillos ¿Tú no sabías que no se pasa sin vacarillas? ¿Tú no sabías eso? No, yo se me olvidó Ah, te olvidó Este gato es una madera que me ponía nada de lado Agente ¿Qué ha pensado en el moreno? No, es una macarilla ¿Eso para ti lo van a hacer fijamente? ¿Quién es romana? Sí, tenemos que cuidarnos nosotros, cuidarnos de nuestro país Muchas gracias Y no, nuestro país Y muría No, sin embargo Débona аты ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!